En el episodio de hoy, analizaremos las posibles consecuencias que enfrentaría el expresidente Donald Trump si no logra depositar la exorbitante fianza de 464 millones de dólares el próximo lunes impuesta por un caso de supuesto fraude civil en Nueva York. Esta millonaria multa fue fijada por el juez Arthur Angoran en una decisión legal sin precedentes que ha generado gran controversia. Trump mismo se quejó en Truth Social, diciendo Nadie ha oído nunca nada parecido. Me vería obligado a hipotecar o vender grandes activos, incluso a precio de saldo, y si luego gano en apelación, habrán desaparecido. Casa de brujas, injerencia electoral. Si el candidato republicano no realiza el pago a tiempo, podría enfrentar severas consecuencias financieras y legales. En primer lugar, las autoridades podrían proceder al embargo de sus bienes y propiedades para asegurar el monto de la fianza. Esto implicaría que obtendrían derechos sobre partes de su vasto imperio inmobiliario y otras inversiones. Pero más allá del impacto inmediato, esta situación podría tener repercusiones negativas a largo plazo en la percepción pública sobre la solidez financiera de Trump y sus empresas. Una posible devaluación de sus marcas y propiedades debido a la desconfianza de inversores, socios comerciales y consumidores. Además, habría que considerar las consecuencias financieras como intereses acumulados por no pagar la fianza a tiempo, lo que incrementaría aún más su deuda total. Trump también podría enfrentar procesos legales adicionales con más sanciones y restricciones sobre sus actividades comerciales. En resumen, de no lograr reunir los 464 millones, las operaciones diarias de los negocios de Trump se verían seriamente limitadas por la presión legal y financiera. La incautación de activos es un recurso legal común cuando alguien no puede pagar una multa civil. Pero en este caso, con un expresidente y actual candidato presidencial involucrado, no podemos dejar de cuestionar si estamos ante un evidente caso de persecución política. Manténganse atentos a más cobertura sobre este caso de gran relevancia nacional que podría definir el futuro político y empresarial de Donald Trump.